Salare 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 Ven, 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 ven pa' acá vacilé Los dolores, mamá, qué buenos dolores Ven pa' acá, ven pa' acá vacilé Ven para acá, ay, subílelo, bolivaje Subílelo, bolivaje Me echan los perros del señor Andrés Me echan los perros del señor Andrés Los dolores, los dolores Los dolores, mamá Los dolores, mamá Ven pa' acá Ven, me echan los perros del señor Andrés Los dolores, mamá Ven pa' acá Ven, 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 ven pa' acá vacilé Los dolores, mamá Qué buenos valores Venda, mi amore Ven, 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 ven Gracias por ver el video